Hola, hola, bienvenidas mis hermosas cuponeras a un nuevo video. Este es su canal, Cosini Cupones. Cristina, feliz día lunes. Sí, aquí les traigo las ofertas y cupones para esta semana en la tienda de dólar general. Estas ofertas son válidas desde el día domingo 19 de marzo hasta el día sábado 25 de marzo. Recuerden de darle clic a los cupones de más alto valor, ya que ese es el propósito de este video. Así que aquí les voy a estar mostrando para qué productos califica cada cupón. Para lo que vienen siendo los productos del dólar, ya sea para hombre o los body wash de dólar, nos agregaron cupones buenísimos. Vamos a empezar con el jabón de barra. Para este que es antibacterial cuesta $7.25. Para ese no pasan los cupones, pero el que dice original, ese sí pasa el cupón. Miren, este que es de aroma original, tenemos cupón digital de $2 en la compra de uno y el de $1 en la compra de uno pasa perfectamente bien. Para el que es antibacterial solo pasa el cupón digital de $1. Para los body wash, miren, ojalá y en sus tiendas se encuentren el de aroma a lavanda, porque ese está por la cantidad de $6.75. Tenemos cupón digital de $1 en la compra de uno y el de $3 en la compra de uno. Ahí está. Para los que cuestan $7.50 también pasan los dos cupones. Recuerden que estos dos cupones se pueden combinar porque uno es manufacturero y el otro es de la tienda. Para los Dow de hombre, tenemos cupones buenos, pero es en la compra de dos productos. Para este que cuesta $5.50 solamente califica un cupón. Para los que cuestan $6 califican los dos cupones, pero recuerden que el de $4 es en la compra de dos. Recuerden que también estos dos cupones se combinan. Así que estas serían tus mejores opciones para estos cupones. Recuerden de darle clic a los cupones que ustedes piensen que van a estar utilizando. Y por acá les voy a estar pasando la información que para los 3M también tenemos buenísimos cupones. Estos cuestan $6.00 y esta va a ser tu única opción con este cupón que va a ser agarrando dos productos. Este 3M tenemos cupón digital de $4 en la compra de dos y el de $3 en la compra de dos. Y estos dos cupones también se combinan. Para lo que vienen siendo las restauradoras, miren, aquí estas de Big Soleil que cuestan $5.50 nos agregaron cupón. Están retiradas porque no puedo pasar aquí. Hay unas cajas y todo eso, pero cuestan $5.50. Tenemos cupón digital de $3 en la compra de uno. Para esta de Venus que cuesta $9 también nos estuvieron agregando un cupón digital de $3 en la compra de uno. Para lo que viene siendo este producto de limpiarnos los dientes, este es de la marca de Oral-B. Cuesta la cantidad de $4.25. Tenemos cupón digital de $2 en la compra de uno. También para lo que es este producto de Colgate, este es un enjuague bucal. Cuesta $5 cupón digital de $1. La siguiente opción que tienes con este cupón es agarrar ese pío de $3.35. Que el cupón de $1 te pasa perfectamente bien y esa sería tu mejor opción para este cupón. Para este producto de Secret, este es un restaurante. Este cuesta $9 y para este producto nos agregaron cupón digital de $3 en la compra de uno. Para lo que viene siendo el restaurante All Spice, este cuesta la cantidad de $7. También para este producto nos agregaron un cupón digital de $2 en la compra de uno. Para la pasta Colgate Max Fringe que cuesta la cantidad de $4.50. Nos agregaron un cupón digital de $1. Ustedes, que alto valor este cupón, ¿verdad? Pero bueno, ese es el cupón digital de $1 para la pasta Colgate Max Fringe. Para estos polvos de la marca de Covergirl que cuestan este $6.75. Nos agregaron cupón digital de $2 en la compra de uno. La otra opción que tienes a agarrar es este concealer que es de $7.95. Siempre de la marca de Covergirl. Y el cupón digital de $2 pasa perfectamente bien para este producto. Para lo que viene siendo estos lápices, siempre de la marca de Covergirl, cuestan este $4.50. Para este nos agregaron un cupón digital de $2 también en la compra de un producto. Y esa sería tu mejor opción con este cupón. Para lo que viene siendo los Down Stopables, estos cuestan la cantidad de $10.95. Para estos productos nos agregaron cupón digital de $2 en la compra de uno. Tienes esta opción. O la otra opción sería agarrar el suavizante de Down. Este cuesta de Down. De Downy, perdón. Estos cuestan $10.95. Y el cupón digital de $2 pasa perfectamente bien. También para estos productos de Downy que cuestan $6.95 nos estuvieron agregando cupón digital de $2 en la compra de uno. La otra opción y mejor es que agarres el suavizante de Downy. El que precio normal es de $8.95 me parece. O $8.50. No, $8.95. El cupón digital de $2 pasa perfectamente bien. Y ese suavizante esta semana lo tenemos a $6.95. Para las toallitas de Bounce de $130 la caja cuesta $9.95. Cupón digital de $2.00. Pero si le has dado clic al cupón de $1.50 te va a pasar el signo de $2.00. Y la segunda opción es agarrar los typos. Estos cuestan $9.95. El cupón digital de $2.00 en la compra de uno pasa perfectamente bien. La otra opción que tienes es agarrar el jabón Thai que cuesta $9.95. De igual manera el cupón digital de $2.00 pasa perfectamente bien. Y esas serían todas tus opciones para este cupón. Para los productos de Gain. Tanto como para el detergente que cuesta $4.50. Aquí no había por eso no se los escaneé. Pero también para las perlitas también califica el cupón digital de $1.00. Así que si ustedes quieren el detergente recuerden que también lo pueden agarrar. O pueden agarrar lo que viene siendo las toallitas de Gain. Que cuesta $4.50 la caja. El cupón digital de $1.00 pasa. Y también tenemos uno de $1.50 en selectas cuentas. ¿Verdad? Que también califica para este producto. También califica el suavizante Gain de $4.50. Pasa perfectamente bien el cupón. Pero recuerden que nada más es un producto por cupón. ¿Verdad? Ahí está. Pasa perfectamente bien. Para el jabón a Hax. Este jabón cuesta la cantidad de $2.50. Nos agregaron cupón digital de $0.50 en la compra de uno. Este cupón califica tanto para el jabón como para el fabuloso. Si tú quieres un fabuloso puedes estar agarrando eso. Pero recuerda que nada más es un producto por cupón. Para el jabón Thai que cuesta la cantidad de $10.45. Cupón digital de $1.00. La mejor opción que tienes con este cupón es agarrar el Thai. Este que cuesta $8.25. Cupón digital de $1.00 en la compra de uno. Y para el producto de Cascade. Este que cuesta la cantidad de $5.15. Trae 10 bolitas de jabón. Y este tenemos cupón digital de $2.00 en la compra de uno. Para el jabón Purex. Este es de $57.00. Cuesta la cantidad de $5.75. Para este producto nos agregaron cupón digital de $1.00 con $0.50. Y es en la compra de uno. Y si a ustedes les pasa a las mías que no encuentran este Body Wash. Yo lo encontré en el área de Clearance. Ya que vieron que en el área normal casi no había Body Wash. Estos cuestan la cantidad de $7.43. Cupón digital de $2.00. Y el de $1.00 pasa también. Para estas restauradoras. Estas también las encontré en el área de liquidación. Estas cuestan la cantidad de $8.00 con $0.10. Tenemos cupón digital de $3.50 en la compra de uno. Para lo que viene siendo este carbón. Este es de $12.00. La bolsa para esta tenemos un buenísimo cupón. Si ustedes han estado aprovechando los cupones del carbón. De verdad que se están surtiendo con carbón. Yo creo que no ha agarrado ni una bolsa hasta ahorita. Pero creo que me voy a poner las pilas para almacenar. Cupón digital de $4.00. $0.55 en la compra de uno. Como pueden ver aquí les estoy dejando algunos cupones. Porque todavía yo los estuve escaneando el día de ayer. Y los productos no pasan adentro de la tienda. Si tú los agregas al carrito sí. Pero otros no. Y otros ahora agregaron cupón digital de $2.00. Como lo que viene siendo para el papel toalla Bounty. Que cuesta $15.00 cupón digital de $2.00 en la compra de uno. No le vayan a dar clic al cupón digital de $0.25. Para los olores de Arwitt. Estos cuestan $6.50 cada uno. Tenemos cupón digital Bogo. Compras uno y el otro totalmente gratis. Para las restauradoras de Skidmet. Estas cuestan la cantidad de $6.75. Cupón digital de $4.00 en la compra de uno. Estas no habían en la tienda. Así que por eso no se las estuve escaneando. Y para los desodorantes Degree. Y tenemos cupón digital de $1.00 en la compra de uno. Y el de $1.50 en la compra de uno. Pero este cupón. Cuando yo escaneo el desodorante Degree en la tienda. Los cupones no pasan. Y como pueden ver es un cupón manufacturero. Y el otro de G-Cupon Store. Pero recuerden que los cupones los primeros días fallan adentro de la tienda. Así que yo les paso la información. Por si ustedes les quieren dar clic a los cupones. También para lo que viene siendo el desinfectante de Mr. Clean. Este cuesta $9.00. Cupón digital de $1.00. Y para lo que viene siendo este jabón para las manos de la marca DDo. Cuesta $4.50. Tenemos cupón digital de $1.00. Que nos agregaron ayer domingo. Y el otro es un de G-Cupon Store. Los dos cupones pasan perfectamente bien. Así que mis corazones bello. Estos son algunos de los buenísimos cupones. Que tenemos en la aplicación de la tienda de dólar general. Recuerden de darle clic a los cupones de más alto valor. Recuerden de regalarme su like. Compartir el video. Adiós. Bendiciones.